Música Hola amigos y bienvenidos al canal de PES4EVER Y vuestro amigo José PES4EVER comentando Y nada amigos, hoy tenemos otro video Un video informativo de Pro Evolution Soccer De Konami y del futuro Como sabéis, este mes Final mes de marzo, principio de abril Van a venir muchas Ya se va a estar empezando a mover la info Aunque sabéis que está todo paralizado Por el tema del coronavirus Desgraciadamente Se está moviendo ya la industria como no va a haber E3 ya a principios de marzo De mayo Junio empezarán a salir Toda la noticia de las nuevas Generaciones y los nuevos juegos Y nada amigos, hoy tenemos un video De que Pro Evolution Soccer 21 Podría Podría Salir En Nintendo Switch Y mucho video En serio José Le convendría a Konami Bueno amigos, suscríbete al canal Reventa la y comenzamos Y nada amigos, estamos en el Twitter Nuestro amigo John Rojas Como sabéis, siempre informando el tema del mundo De los videojuegos Sobre todo videojuegos japoneses y demás Y chavales, ojo a este tweet Que me llamó mucho la atención Ojo Konami anuncia el lanzamiento Del juego de béisbol Como sabéis Los japoneses Aparte del fútbol Le encanta el béisbol El segundo deporte Por no decirlo Es el béisbol Es horroroso Tiene bastantes jugadores Famosísimos jugadores de béisbol Konami tiene su juego Ese de béisbol Que es muy muy vendido en Japón ¿Qué pasa? El de Basketball Powerful Pro Jakku 2020 Para Playstation 4 Y ojo, ojo Nintendo Switch Vale Con sabéis, la Nintendo Switch En Japón se vende a manojos El videojuego de béisbol Contará con la licencia oficial De los Juegos Olímpicos de Tokio ¿Qué pasa? Los Juegos Olímpicos de Tokio amigos Lo han pospuesto ¿Qué pasa? Konami no tiene suerte tío Konami saca un juego De la Euro Se anula la Euro Se anula un juego Con los Juegos Olímpicos Se anula el Juegos Olímpicos Por el tema del coronavirus Que lo está afectando a todos No solo a Konami ¿Qué pasa? Pues este tío Este juego que va a salir sí o sí Va a ser para Playstation 4 Y Nintendo Switch Konami ya está empezando A lanzar juegos Para Nintendo Switch Y ahora viene Mi paranoia Mi cabeza pensante Y digo Konami PS21 Nintendo Switch Vende mucho Nintendo Switch vende mucho Y acercarías a tu juego Y acercarías a tu juego A otra franja de edad ¿No? De niños o adolescentes Juegan a la Nintendo Switch ¿Qué pasa? FIFA Es por Nada más salir La Nintendo Switch Tiene su FIFA Y la verdad que se ve bien La Nintendo Switch Se ve bien con el FIFA ¿Qué pasa? ¿Por qué EA Sport? Amigos ¿Por qué EA Sport? Si diré mucho José Si EA Sport lo hace Porque tiene más plata Que Konami Por eso lo hace No por otra cosa Vale Pero Konami No te puede dar Milo de la orele Si quieres compartir Con EA Sport En algo Tienes que sacar En todas las plataformas Xbox Playstation 4 Y PC Nintendo Switch Y móvil Konami yo veo Konami un poquito centrado En el tema De mobile Así que amigos Konami ya está empezando A lanzar juegos En la Nintendo Switch ¿Por qué no? Y debería ser un acierto Creo yo Un PES 21 En Nintendo Switch ¿Por qué no? Pero chavales Como sea verdad El rumor Que vimos en el vídeo anterior De Que Konami Lo va a comprar Microsoft Apaga y vámonos ¿Por qué? Porque solo saldría en Microsoft Microsoft significa en PC Y en Xbox No saldría En Playstation Ni en Nintendo Switch ¿Qué pasa en mi lugar? Si la Xbox O Microsoft Comprara el catálogo De Konami Yo Sinceramente Que soy Sony Me gusta más Playstation Lo siento Me gusta más La manera de De todo No sé El mando y demás Yo jugaría A PES Es que entonces Si eso fuera verdad A mí me dicen ahora mismo José El PES 21 Solo va a salir Para Xbox Y PC Digo ¿Cómo? No me compro la Playstation Me compro un PC Que ya me lo voy a comprar Para el canal Un PC potente De nueva generación Y Lo parcheo a máximo Y juego en PC ¿Qué pasa? Que esto va a putear A todos los que jugábamos Soni Pero bueno No Es que no sé Tío Hasta yo no veo oficial Que Microsoft Compra Compra Sony Perdón Compra Konami O compra el catalón No me lo creo Pero bueno Hay que traerlo al canal Pero bueno A lo que estábamos amigos Nintendo Switch Dejadme los comentarios ¿Os gustaría Que PES 21 saliera En Nintendo Switch? ¿Sois Usuarios Compradores De la Plataforma Nintendo Switch? No sé A mí la Nintendo Switch No me No sé No veo más para niños Y eso No me hace Que si Yo siempre he tenido La PCP La PCVita Pero nunca he echado cuenta No sé No me gusta Igual que el PES Mobile No juego al PES Mobile Muchos me están diciendo Sube PES Mobile No, no No sube PES Mobile Porque no me gusta No sé Yo soy de consola O de ordenador Sobre todo de consola Pero bueno amigos Estamos aquí para informar ¿Debería traerlo a Nintendo Switch? Sí Para vender más Pero No sé Ya iremos informando Como se veis A partir de este mes Para adelante Info, 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 info Info Y Para manteneros informado Al día Así que amigos Suscríbete al canal Revienta el like Nos vemos Furiosos del PES Chao